¡Buenos días, amigos y amigas! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Yo me encuentro muy bien con el pelo justo mojado que salió de la ducha porque si no, no se me seca y no me mola nada la temporada que se viene que tenemos que sacar el secador porque se estropea muchísimo el pelo. Siempre me voy por los cerros de uveda. Vamos al grano, a lo hecho, que hemos llegado ya a septiembre, septiembre es época de cambios de armario, de la vuelta al cole para los que tenéis peques, yo de momento me libro y me da mucha pena porque pienso que cada vez me va quedando menos. Pero una de las cosas que más me gusta, aunque por otro lado me da un poco de pereza, es tener que ponerme con el tema de los armarios y la ropa porque hay que cambiar y porque muchas cosas, por ejemplo, para Romeo, que antes le valían en el último invierno, por así decirlo, ya no le van a valer. Así que hemos tenido que renovar, estuvimos hace unos días en primar y bueno, tengo que ir sacando cositas que sabéis que las mando a mi cole que tenéis abajo también el enlace porque por allí voy metiendo todo lo que ya nos vale o no nos sirve. He estado estos días, no os voy a engañar, viendo tiendecitas. Me gusta mucho ver casi siempre las novedades en aplicaciones, que por eso os voy a hablar del teléfono y vamos a ver qué cositas he comprado durante estos días de septiembre y finales de agosto también, que son cosas que todavía tenéis en tienda. Pero es verdad que también me gusta mucho en estos primeros días ir a tiendas físicas, he estado estos días en Zara, en Berska, porque me encanta ver como la temporada, lo que se viene ya de otoño, los jersecitos, las sudaderas, las chaquetillas así como de polipie, no sé, me gusta mucho. Y es una época guay porque a pesar de no ser una temporada, por así decirlo, de rebajas grandes, que esas creo que son en diciembre, ahora tienen bastantes cositas también a muy buen precio. Y también hay cositas al 50% en muchas tiendas top. Yo como siempre me gusta traeros tips para que podáis ahorrar un poquito más, que yo la utilizo mucho y es que mis amigos de Letyshop han lanzado los Fashion Days, que vais a tener hasta el 25% en muchas tiendas como Asos, Leftys, Amigas, que yo también compro mucho, Sensei, Adidas, que yo llevo unos días buscando un bolso para mi madre, típico de bandolera, y lo estoy mirando para que me salga un poquillo más barato y ahorrarme pasta. Al final también, septiembre, es un mes en el que, bueno, pues sobre todo los que sois papás, pues tenéis que gastar un poquillo más por el tema de que cambian de zapatos, porque les crecen los pies, los uniformes, o ropa para el colegio, o los libros, y se viene un poco cuesta arriba, y más ahora con lo que están subiendo los precios de todo. Esto es súper sencillo de hacer, tenéis abajo los links tanto para la aplicación como para la extensión del navegador en el ordenador, y simplemente entráis a una de las tiendas que participa en Tech Days desde Letyshop para hacer vuestra compra como siempre. Haces tu compra normal, luego se te va a devolver ese cashback que lo vas a tener en tu cuenta de Letyshop, y luego te lo puedes devolver tanto a Paypal como a tu cuenta de banco. No se te devuelven bonos, se te devuelven dinero, o sea, si tú juntas todo tu cashback y tienes 50 euros, 60, 80, 10 euros, lo que sea, ese dinero va a ir directamente a tu cuenta, así que quiere decir que eso es que te has ahorrado pasta. Os dejo abajo los links para no enrollarme muchísimo más, es súper fácil, ya sabéis que yo lo utilizo muchísimo para Aliexpress, y bueno, y para estas tiendas que he mencionado, porque nosotros compramos al final cositas de deporte y tal, así que nada, lo tenéis abajo. Y ahora vamos a empezar con esas cosas que yo he ido comprando durante este último mes, y estos últimos días, hasta hace muy poquito que estuve en Stradivarius, que eso lo compré en tienda física. Os voy a poner por aquí la pantalla virtual, porque así lo hacemos, y vamos a empezar por las cositas que he comprado en Zara, que ahora mismo es una de las tiendas yo creo que más me gusta, de las que más estoy utilizando. Y me compré justo el 16 de agosto, pero son cosas que tenéis todavía en tienda y que tenéis en web, si con suerte las pilláis, porque algunas cosas en Zara vuelan. Me cogí estos pantalones de aquí, unos cuantos vestidos, el sombrero que lo descambié, vamos a ir por partes. Este primer pantalón es este, me ha costado 25,95, y la verdad es que estoy contenta, porque es el típico pantalón, o sea, se vuelven a llevar estos pantalones de cargo, ya llevamos un tiempo con ellos, pero es que ahora ya es a tope. Y me gusta mucho porque son los pantalones que más me ponía hace unos años, 2006, 2007, eran súper cómodos, y sí, me los ponía con bailarinas y con calcetines, os he hablado alguna vez de esto. Me gusta mucho el tiro que tienen, aunque los están haciendo un poquito más bajos, estos sí que me quedan un poquillo más altitos, y me gusta mucho, y el color me encanta. Bueno, después me cogí este vestido, que este lo tengo allí colgado y súper planchadito, y me da miedo hasta de sacarlo. Es súper bonito, estaba un poco, no sé si cuando yo lo compré en tienda, creo que quedaban súper pocos. Me he cogido una S, porque me compré en principio la XS, pero me quedaba súper ajustada, siempre me compro XS, pero del pecho de verdad, parece que se me dividían las cedas en cuatro, y no me gustaba mucho. Es muy bonito, pero un poco caro, ¿vale? Este cuesta 50 euros, y sinceramente es un vestido muy normal, de gasita, pero bueno, es verdad que viene como muy montado, y muy bien hecho. Los tirantes, por cierto, se quitan, por si lo quieres llevar palabra donde. Luego me compré este blanco, que no sé si os acordáis del vestido, que es este vestido, con el que yo di la noticia del sexo de mi bebé, de Romeo. Pues era un vestido, era este vestido, pero obviamente era de Shein, me parece, de tela más finita, y lo han sacado años después, o sea, después de ellos, en Zara, pero con mucha más tela y muchísimo mejor. Me lo puse para la despedida de, bueno, para la despedida, para la preboda que hizo Laura Yanes en la playa, que estuvimos por la noche en la playa, y teníamos que ir todos de blanco, y la verdad es que me gustó mucho. Es verdad que de abajo, como que me quedaba, al sentarte, las costuras de los dados más ajustadas, y se me rompió un poquito, como lo tiene que arreglar mi madre, pero vamos, está súper bien. Luego me cogí este vestido, que me flipa, que estoy deseando de estrenar, mirar cómo le queda a la muchacha, y que lo tengo que estrenar ya, porque es verdad, como que es de manga larga, de estas que quedan así acampanadas, pues al final la tripilla y eso, o sea, me lo tengo que poner ya, a ver si busco una excusa, para salir de cenar o algo, con Juanmi, y me lo pongo. Y el gorro lo descambié, porque me quedaba muy grande, como de la cabeza, y no me convencía mucho. Me cogí joyitas, para la boda, que luego os conté que no me puse, porque me puse al final los pendientes largos, y como que me veía demasiado recargada, son súper bonitos, este colgante de aquí, con la pulsera juego. Esta camisa, que me ha costado 22,95, y creo que es una de las mejores compras que he hecho, porque no sabéis lo que la he amortizado, en tan poco tiempo. Es una camisa normal de rayas, que tú dirás, tampoco tiene mucho misterio, pero es que tiene el color, no sé, azul, las rayas, la forma de la camisa y eso, me gusta mucho, y me la estoy poniendo estos días, incluso el otro día, con un jogger gris, con un top blanco, y encima me ponía esto, se hacía un poco de refresquete, lo puse también con una gorrita, y no sé, me gustó mucho. De hecho, la llevaba así doblada, porque la llevo en la bandeja del coche del niño, porque me la pongo para todo. Después me cogí este bolso de maternidad, que la verdad es que estoy un poco decepcionada, pero bueno, obviamente no lo voy a cambiar, porque es personalizado. Es un bolsito, ahora le doy la vuelta, de los que tú puedes personalizar por dos euros, pero me ha costado 39,99, o sea que al final son 40 euros, y mirar el tamaño, esto no es un bolso de carro, o sea, el bolso que yo uso de carro es un poquito más grande, aquí me caben prácticamente solo los pañales, las toallitas y poco más, pero bueno, al final, como era personalizado y tal, veis, puse Romeo en blanco, tú puedes personalizarlo, del color que quieras, dentro de los que vienen, puedes hacer la letra de una manera o de otra, yo siempre elijo esta, la verdad, porque hay otra que es así como más de bolígrafo, así como de pluma, pero creo que luego no se va a leer bien, y nada, trae la corredita esta para colgártelo, y las asas que van con velcro para ponerlo justo en el manillar del carrito, pero no sé, me ha decepcionado un poco porque es súper pequeño, he comprado otros otras veces que también los tengo personalizados, por el mismo precio, pero el tamaño grande, sabes, entonces, sin más, para un día que te ha que llevar poquitas cosas, no sé si estáis escuchando unos ronquidos, pero es que está aquí la Zara, y es que no hay manera de que se calle, y no está dormida, está con el ojo abierto, vale, después me cogí estas chancletas, que son maravillosas y preciosas, que me gustan un montón, para cuando me quitase los zapatos en la boda de Laura, y son súper bonitas, me costaron 35,95, no son chancletas muy baratas, la verdad, pero la verdad es que tengo que decir que llevo todo el verano poniéndome sandalias de Zara, y me han salido todas muy buenas, así que digamos que al final, he pagado por primera vez dinero, o sea, que yo en unas sandalias antes no me gastaba eso, me compraba las típicas de 12 euros o así, y me iban bien, o todas las que tengo de sin, que están súper bien, pero tengo que decir que estoy contenta, vale, luego hice un pedido únicamente para Romeo, que estoy también muy contenta, porque tengo muchas ganas de utilizar todo, y voy a empezar por los calzoncillos, nunca encontraba calzoncillos para él tan chiquititos, tú dirás, ¿para qué le pones calzoncillos? no necesita calzoncillos, la verdad, todavía, pero hay veces que si lleva cierta prenda, por ejemplo, el típico peto, no me gusta que le quede el pañal como colgando, imagínate que se hace pipí, que lo lleva ahí colgando, y dentro del pantalón, no sé, a mí me parecería incómodo, porque me gusta ir siempre como ajustada, y como un poco más prieta, que no le aprieta, así que hay veces que le pongo en ese momento, los calzoncillos para que lleve el pañalito, como más ajustadito, que no lo lleve caído, y como que yo pienso que va más cómodo, el caso es que siempre eran como calzoncillos más feetes, mi madre me había cogido alguno, pero de estos que son como estampados de rayas, y muchas veces con los pantalones claros, le transparentan, y no me molaban, bueno, pues en Zara por fin he encontrado estos, que son de la talla 12-24 meses, que le quedan súper bien y súper graciosos, que son en colores como muy básicos, blancos, azules y gris, y nada, y que son estupendos, luego le cogí este gorrito, que también se los traí en el otro día, que también es personalizado por 2 euros más, pone Romeo en azul, está súper bien, viene súper bien bordado, 9-95, de la talla 1-3, vale, pensaba que los tenía todos lavando, pero no, es que mirad los calzoncillos, qué bonitos, estos son así de cuadritos, azules, son como muy de calzoncillos, para ir mi primer de al cole, aunque no se te vean, y este es el gorro, que también lo tenía allí, y aprovecho para enseñároslo así en persona, yo ya le he bordado dos, tiene otro vaquero, que lo ha utilizado también mucho en verano, que os pongo por aquí la foto, y es que adoro estos gorros, y me parece que le quedan tan cookies, a veces se los quiere quitar, pero bueno, luego le he personalizado, es que le he personalizado, es un pedido más bien de casi todo, cosas personalizadas, le he personalizado también, estos pijamas, que estaban también súper agotados algunas tallas, y yo llegué a tiempo, que son de cuadros, que me parecen como súper vintage, súper antiguos, la tela no es franela, pero este la de esta, es que no sé ni explicarlo, nada de licra, de esta así como antigua, no sé, pero está súper bien, o sea el tacto y todo, se lo he cogido talla dos, tres años, porque la anterior era como muy pequeña, y digo bueno, esto si le vale para más veces, está bien, lo tenéis en azul y rosa, y luego lo hay también liso, azul y rosa, no hay más colores, ah no, lo hay también beige, no se lo cogí beige, porque con la tontería de que, los niños son siempre de azul, y las niñas siempre de rosa, que me lo metieron en la cabeza, desde el día uno, pues como que nunca le compraba cosas azules, tenéis en beige, cosas negativas, pues que en este caso, solamente te deja poner tres letras, no te deja poner nombre completo, no te deja poner Romeo, y no iba a ponerle ni Rom, ni Meo, ni cosas de estas, entonces bueno, le puse las iniciales, y luego aquí, no sé si lo veis, te deja elegir, si quieres, poner un simbolito, nosotros le, bueno nosotros, yo le he puesto un avión, porque bueno, pues le gustan mucho los aviones, es como la palabra que tiene ahora mismo, todo el día en la boca, bion 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 ton, y no sé, me hacía mucha ilusión, para que el día de mañana, pues él sepa, este pijama se lo guardaré, pues que esa era una de sus palabras favoritas, otro conjunto de los personalizados, es este por 17,95, que me parece que está súper bien de precio, la mallita va debajo, pero bueno, la habéis visto ahí, yo le he cogido en este caso, talla 18,24, me parece muy grande ahora, pero me gusta que la ropa le queda como más oversize, igual, aquí te da la opción de ponerle el nombre, me parece que en un lateral, en la parte de atrás, o en el centro, yo como siempre se lo ponía en el centro, esta vez se lo he querido poner aquí, ya os digo que siempre utilizo la misma letra, y se lo he querido poner en blanco, me apetece mucho que tuviese, es difícil encontrar ropa gris de un niño, negra, imposible, porque no encuentro nada, pero por fin han sacado algo gris, y yo este año me estoy comprando también muchas cositas grises, así que un acierto, y como ya sabéis que a mí me gusta ir mucho a juego, pues le he cogido esta camisa, que era lo más parecido a la que yo me he pillado, solo que la de él de nene, pues como veis, trae por aquí como letras, como si estuviera pintada a boli, y trae las rayas más gorditas y más estrechas, o sea, me parece súper mona y súper bonita, igual para que la lleve abierta, todo le estoy cogiendo la parte de arriba 18-24, y tengo un poco problema, porque de abajo se ha quedado muy delgadito, y como muy largo, y a lo mejor usa la 9-12, la 12-18, pero bueno, las cosas que puedo comprar sueltas, pues bien. Luego le he cogido un conjunto completo, que me flipa, que son estos calcetines, con este gorrito, con estos vaqueros, y con este polo, o sea, vi al niño, yo lo que hago es que me meto en nuevo, y todo lo que veo que lleva el niño puesto, lo quiero, porque obviamente eso lo hace gente que sabe, y me gusta mucho como hacen las combinaciones, y se lo he cogido con la sudadera esta, con el polo, que me parece súper bonito, se están llevando ahora muchísimo también los polos, para nosotros, para adultos, y este es de los NYX, que es como un equipo de estos que le gustan a Juanma, parece que no tienen nada que ver con ello, pero la verdad es que me parece súper bonito, y con el gorro yo creo que le va a quedar, es que estas cosas estoy deseando de ponérselas. Y obviamente no podía faltar, que su padre todavía no la ha visto, le cogí este pedazo de chaqueta, que esta sí que le va a quedar todavía un poquito más grande, es 18-24, me parece una pasada, está súper bien hecha, y luego por atrás que viene lo de los Chicago Bulls, o sea, me parece súper 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 bonita. A ver, ¿qué más cosas? Porque ya os digo que casi todo yo creo que estará. Me compré también unos pantalones que están súper guapos, los tengo lavando, que son estos cargos, son, o sea, me gusta mucho como me quedan del culo, con el cinturón, o sea, me encantan, y luego ese día encontré justo por casualidad, este vestido verde, que me costó, estaba rebajado, costaba 40, y me costó 20 euros, lo tenían rebajado, y es este de aquí, que no lo he estrenado, tengo dentro de poco un bautizo, no sé si me lo voy a poner para ese día, o si ya va a hacer mucho fresquete, que yo creo que con una chaqueta, ¿no? Y me parecía súper elegante, no sé, trae la típica tela rugosa y tal, y creo que por 20 euros merece mucho la pena, por 40 también me lo hubiera comprado. Y pasamos a la aplicación de Berska, a ver qué tenemos por aquí. Compré unas cuantas cositas online, empezando por este chándal negro, que me flipaba muchísimo, igual, los han sacado ahora de estos que llevábamos antiguos, con las cuerdas estas que tirabas anchos, y me encantan, me quiero hacer fotos con él, porque es súper bonito. Tampoco tiene mayor misterio, es el típico de estos que hacen ruido así como de chándal, Y viene con las cuerdecitas estas. Yo tenía uno rosa hace años, pues cuando íbamos así de malotillas y tal, que es que no me lo quitaba ni para cagar, me encantaba. Además era súper fino y me lo ponía todo el invierno. Luego me cogí este top, que es un toque, a ver, cuesta un poquito más para la poca tela que trae, pero está también súper bien hecho, viene con las dos rosas en los pechos, que me encanta igual, este supongo que me lo tendré que poner ya para alguna cena o algo un poquillo así más guay, porque es como un poquito más elegante. Igual este vestido que le estrené el otro día, son de estos que se cierran así como de corset, es un vestido blandito, pero con la tela así rogosa, que me gustó un montón, y la verdad es que me lo puse el otro día, súper cómodo, me vi así como muy arreglada, y es muy bonito. Para el precio que tiene, creo que 22 y pico. Me he cogido unas gafas, que se agotaron el primer día que salieron, había un montón, no las conseguí, solamente conseguí estas, las tengo en el coche, no las tengo aquí, con el típico collar de estos, que vienen así de barritas, que ese creo que le descambié, porque luego pedí que tenían un montón en sí, que eso también lo veréis en otro vídeo de accesorios. En Stradivarius, el otro día os enseñé que me probé cositas en el probador, y me las compré todas, esta faldita de tablas, que es falda pantalón, que me mola muchísimo para zapatillas, para botas, no para ir como tal con zapatos, sino como más rollo sport, con la camisa de rayas, que se están llevando ahora también un montón, y me gustan muchísimo, no sé, son prendas que las camisas, yo decía, no creo que yo me vaya a poner, y me gusta muchísimo, en blanca y negra. Me compré un pantalón gris, que me lo puse un poco para sobrevivir, que sabéis que tenía mucho calor, con uno de los pantalones que llevaba, y me lo tuve que quitar, y un chándal gris, un pantalón gris, parecido al negro que os he enseñado, que me moló muchísimo también, porque quiero este año, este invierno, como llevar más prendas grises. Tengo también, por cierto, que esa la tengo guardada, porque la cogí hace un poquito más, de Stradivarius, una gabardina, que me moló muchísimo también en gris, por eso os digo que ya llevo como, todo lo que empezaba a ver de temporada, he buscado así como mucha ropa gris. ¿Por qué? Porque me apetecía, porque me gusta. Y por último, os voy a enseñar unas cuantas cosas, que le cogí un poquito antes, no sé si están todavía, yo creo que sí, pero no lo sé. Que se las cogí a Romeo, y algunas cosas las tenían también para los papás, no entiendo por qué no para las mamás, porque las mamás también tenemos niños, que más dan mamá con niño que con niña, y al revés. Bueno, pues son estos calcetines, es que no sé si os los voy a poder enseñar de la web, y para hacer como diferentes combinaciones. Se lo cogí con los pantalones morados, lo llevaba todo puesto el niño, son de estos cargo, pero son blanditos de chandal, que me encantan muchísimo. Se lo puedo poner con esta camiseta, que es con la que venía el muchacho, había como muchas camisetas parecidas, era como una mini colección cápsula o algo así, viene con el bolsillito como en otra tela, con el dibujito que es el mismo que el calcetín, y luego por detrás pone esto. Era como muy ropa de montaña parecía, o como de camping o algo así. Y luego, todo eso mismo, la camiseta, los calcetines y tal, con estos pantalones que me flipaban, porque son así como de, si fuera mármol, como agua de esta así movida, pero en tonos que me parecen súper retros, súper bonitos, igual esto es una 18-24, no 12-18, pero vamos, que está usando cosas de la 9-12, así que para este otoño le valdrá. Y la camisa de papá, que también se la compré, es parecida, o sea, los mismos tonos, pero no es igual, igual, que la que os he enseñado de él, que le cogí a Juanma una XL, porque yo sabía que esto le iba a hacer bastante gracia, y como a él le gusta mucho Zara y eso también, pues para que fueran así, a juegos un poco grandes, pero bueno, a él le gustan llevarlas así, grandonas. Y seguro que hay alguna cosa más que me he cogido, pero ahora mismo ya no tengo nada por aquí, o por lo menos en los últimos tiques de la aplicación, no tengo nada, que por cierto, tengo que decir que menudo avance, o sea, me gusta muchísimo que hayan sacado la cosa de que puedas meter los tiques directamente en la aplicación, enseñando el QR y ahí te meten el tique, porque yo soy muy cuidadosa para los tiques, pero no sé qué me pasa, que justo los tiques que tenía que descambiar algo, los perdía, o sea, no sabía qué pasaba con ellos, así que ya pido siempre que me lo metan con el QR, y me parece que si no, tú luego también puedes como escanearlo o algo así, y es una maravilla y es lo mejor, la verdad, sobre todo lo utilizo mucho en Zara, y el otro día en Bershka me parece que también. Y ya voy a terminar, que si os digo la verdad, estoy un poco mareada. Hoy he empezado un tratamiento, me he tenido que tomar un montón de pastillas, y yo no sé si es que no he desayunado muy fuerte, que me están entrando así como unas ganas de vomitar, que lo estoy pasando un poco mal, no sé si se me habrá notado, espero que no, pero estoy un poco chunga, me voy a tener que sentar. Así que nada, igualmente, muchísimas gracias por acompañarme un día más. Os dejo abajo los links de Letyshop, acordaros si hacéis compras en algunas de las tiendas que tienen, que tienen muchísimas, o el conectarlo, que de verdad que os ahorráis un dinero, que yo el otro día igual tenía que comprar, no me acuerdo, en la AliExpress, cosas que vais a ver dentro de poco, y tenía acumulado, y es una cosa que también puedes hacer, que en vez de gastarte tú el dinero, ese dinero lo puedes invertir o echar en esas tiendas, y todo va generando todo el rato Casback, o sea que bueno, que es como una ruleta, la ruleta de la suerte y del ahorro. Que os mando un beso muy fuerte, que nos vemos en el próximo vídeo.